Gracias. 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 En la nariz del diablo. En la nariz del diablo. Ahora él es un distribuidísimo campeólogo norteamericano, pero ¿qué vamos a decir? Norteamericano ecuatoriano. A la izquierda tengo al doctor Eduardo de Marchena. De Marchena estuvo hasta hace un tiempo en el CHAM de Medicina Interna y cambió de cargo para ser director del Instituto Internacional de Medicina. La forma en que la Universidad de Miami, Miller School of Medicine, quiere abrirse al mundo empezando por lo que ellos sienten más cercano, más próximo y más importante a América Latina. Y de allí surgen los convenios que la UES está haciendo, Universidad de Miami, Miller School of Medicine. Eso es lo que representa Eduardo de Marchena como universidad, pero además de lo que él representa como cardiólogo y sus aportes importantes a la cardiología invasiva de nuestro tiempo, además de eso están pues en los anales y en las publicaciones médicas. Y ellos lo van a aprobar. Nosotros terminamos en este momento, cuando terminemos esta rueda de prensa, voy a pasarles la voz a ellos. Ellos parten, el doctor O'Neill va a la clínica Siva, el doctor de Marchena va a la clínica Uayaquil a hacer intervenciones que antes solamente se podían hacer con cirugía, abriendo el torre del paciente. Ellos van a hacerlo solo con un catéter y con una prótesis. Eso es lo que van a hacer el día de hoy en estas clínicas. Breve introducción informativa para ustedes. Les agradezco su presencia, pero quiero abrir el foro y que ustedes se sientan libres de hacer las preguntas que crean necesarias a estos distintos ejércitos. ¿Cuáles son las nuevas técnicas que se van a implementar y los temas que van a tratar en las jornadas de la vivención? Bueno, las técnicas que vamos a hacer en los casos, las técnicas que vamos a hacer en los casos aquí en Guayaquil van a ser procedimientos para abrir válvulas que están estenóticas o quiere decir que están bloqueadas y también técnicas para cerrar hoyos congénitos en el corazón. Así que son aperturas que tienen en el sector del corazón que normalmente se tuviera que cerrar con cirugía. Son las técnicas nuevas. También hay diferentes maneras de tratar en primera coronaria, bloqueos complejos en las arterias coronarias con nuevas técnicas para abrir las arterias. Aquí en Guayaquil tienen cardiólogos e intervencionistas buenísimos y tienen recursos muy buenos en diferentes clínicas y tenemos la oportunidad de trabajar con estos cardiólogos buenísimos en hacer nuevas técnicas aquí para darle una nueva manera de tratar estas enfermedades que antes no se podían tratar sin cirugía. Las charlas mañana y los próximos dos días son todo de medicina avanzada en cardiología intervencionista y también la cardiología del futuro. Así que son charlas de nuevas técnicas para tratar diferentes anormalidades del corazón en una manera transvascular que son cirugías en el corazón con el paciente consciente. El paciente nada más le da un poquitico de sedación y se le da anestesia local. No tiene que ponerse ni debajo de anestesia para hacer este tipo. También van a ver a conferencias de células madres, tratamiento nuevo para tratar el corazón que está dañado. También con el doctor Roberts nos va a dar charlas de la manera de usar genética para decidir cómo tratar a los pacientes en el futuro. Así usar la misma, saber la genética del paciente para decidir qué medicina va a trabajar en el paciente, qué terapia es la que se debe de usar y otros dos profesores de la universidad en la universidad. El doctor Juan Carlos Zambrano van a estar hablando de diferentes estudios que han hecho y también nuevas técnicas para abrir arterias bloqueadas en las extremidades y en las arterias que van para el cerebro. La doctora Ana Palacios también va a enseñar información de un estudio muy importante que estamos haciendo aquí en Guayaquil en combinación con la UUS para tratar de ver cómo está la enfermedad cardiovascular en esta ciudad y cómo tratar de prevenirla en el futuro. Así que es un resumen corto. No estoy seguro si me falla alguna charla importante. El doctor Palacios también nos puede decir con más detalle. Sí. Sí.